Un día como hoy, en 1935, nació Pablo Villanueva, el popular Melcochita. El tigre se estaba afilando las uñas, le decía a este león, le decía a los guayas a matar, porque el rey, ¿para quién? Para los imbéciles. Pues yo decía al rey, y se afilaba las uñas, y el mono soplón, va y le dice al león, el tigre se está afilando las uñas, porque dice que te va a sacar la mujer. Así no, y el tigre afilado, y el león aparece por acá y dice, oye, ¿por qué te afilas las uñas? Mariconadas mías. Un día como hoy, en 1822, se inauguró la Biblioteca Nacional del Perú. También, un día como hoy, en 1985, falleció el cantante criollo Alejandro Ascoy, quien conformó el dúo Lali Meñita y Ascoy. Un día como hoy, en 1996, falleció Teodoro, alias El Lolo Fernández, futbolista peruano, ícono del Club Universitario de Deportes. Me gustan sus jugadas, y no es palanca nada, un capo entre los capos, seguro que es la u. Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero, por guapo y elegante, difícil de igualar. Y a todos lo están viendo, y se están convenciendo. Todo eso pasó un día como hoy, 17 de septiembre.